Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos, bienvenidísimos Y en el día de hoy estamos de vuelta en LEGO Fortnite Después de mucho tiempo, bueno no mucho, pero después de un tiempecillo Hemos vuelto aquí a LEGO Fortnite, acabo de entrar literalmente, ahora mismo no he hecho nada más Y pues hemos vuelto debido a que como próximamente va a haber una actualización increíble O bueno, o que al menos eso creemos que va a ser increíble Pues tenía que entrar para ponerme al día un poco y básicamente ver como estaba mi pueblo Porque he tenido un poco de tristeza, la verdad chicos, a ver, os explico Yo me curré mucho todo este pueblo, lo quise dejar bonito y de repente abandoné todo Lo dejé todo detenido, vale, o sea no hice nada más Dejé aquí a mis aldeanos, los pobrecillos abandonados Y básicamente me siento mal, la verdad chicos, me siento mal porque los aldeanos de mi pueblo no tienen la culpa O sea, literalmente no tienen la culpa de que este juego ya me aburra un poco Me refiero a LEGO Fortnite, pero hoy he vuelto ¿Por qué? Porque ya no me aburre chicos, ya he dejado unos días de jugar y ahora quiero volver Porque tenemos cositas que hacer, pero antes tenemos cositas de las que hablar ¿Por qué? A ver, en los últimos episodios ¿qué hicimos? Creo que el último episodio literalmente fue cuando le hicimos la broma a Blandiflus, vale Creo que el último episodio fue ese cuando le hicimos la maldita broma En la que, bueno, básicamente si lo habéis visto el vídeo, he ido a verlo Pero le pusimos globos en la casa y básicamente aquí sigue la casa O sea, es que no ha cambiado nada, o sea, la casa sigue aquí tan normal Y como podéis ver, la dejamos aquí aparcada La casa sigue aquí todavía parada gente La verdad es que fue una locura esto, vale, fue una locura No me pude reír más con Arbustín, o sea, me estuve riendo muchísimo Y es que solo se nos ocurre a nosotros ponerle globos a una casa y mandarla a volar O sea, bueno, a una casa no, a la casa de uno de nuestros compas, ¿sabes? O sea, es más gracioso aún Pero bueno, para recapitular, os recuerdo que en los últimos episodios Aparte de hacer el troleo a Blandiflus, estuvimos mejorando nuestro pueblo Hicimos la muralla ya por completo Nos falta una de las puertas de la muralla, no os olvidéis Que me falta la otra puerta que está de aquel lado También estuvimos poniendo por aquí caminitos Recordáis que dijimos que aquí íbamos a poner más casas y tal Así que es lo que nos falta realmente Lo mismo de siempre, poner más casas, terminar la puerta de la muralla Y todo esto lo vamos a hacer en este episodio Mientras que hablamos y nos divertimos juntos Así que quedaros a acompañarme Y como siempre, por supuesto, dejar vuestro like en el vídeo Si queréis que la serie continúe Porque si veo que no le dejáis like en este vídeo No voy a hacer vídeos de LEGO Fortnite Cuando salga la actualización este día 27 de Enero Que creo que sale Faltan como 10 días más o menos Bueno, un poquito más, 15 días Así que si no dejáis todo vuestro like Ahora mismo no voy a grabar más vídeos de LEGO Fortnite Ni siquiera cuando salga la nueva actualización Así que por favor, dale un like, tío Que no te cuesta nada, loco No te cuesta nada dejar un like, ¿vale? Es solamente darle un click y así me estarás ayudando muchísimo Además, comenta algo positivo abajo también Eso me ayuda mucho A ver, ¿qué vamos a empezar haciendo? ¿Qué vamos a empezar haciendo? Pues primero vamos a vaciar un poco el inventario Porque me di cuenta de que lo tengo lleno Y no puedo ni siquiera agarrar nada La verdad que es un poco Mira, aquí por ejemplo vamos a meter esta maderita Tenemos un montón de madera Es verdad, la estuvimos pillando el otro día En el último episodio Vale, aquí tenemos... ¿Qué es esto? Esto es mármol, ¿no? Creo que un bot me ha dejado mármol Aquí puede ser Sí, me ha dejado losas de mármol Losa auxiliana Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, hablemos mientras tanto Organizo un poco mi inventario, chicos De, básicamente, lo que viene siendo la actualización ¿Vale? La actualización Os comento más o menos lo que yo sé Que va a venir en esta actualización Que faltan 15 días para que se actualice Básicamente, volantes Ya lo sabíamos desde el principio Va a haber una especie de volante Con el que vas a poder hacer vehículos O sea, muy, pero que muy bueno Esto es muy, muy bueno, la verdad A ver, vamos a tirar cosas, chicos Porque la verdad Es que esto, por ejemplo Me vale O sea, no lo quiero No lo quiero en mi inventario La tierra, sí la necesito La verdad La losa auxiliana, tal Es que tengo mucha, mucha caca ¿Vale? Mucha caca en el inventario, tío Ahora mismo A ver, vamos a ir a uno de estos cofres Y vamos a meter las cosillas random Por ejemplo Esto lo voy a meter aquí Esta hamburguesa también Esto también lo voy a meter Este colgante De momento no lo voy a usar Vale, ya está, perfecto Bueno, lo que os decía, chicos Sobre la actualización De momento yo sé que va a haber volantes De momento sé que va a haber Nuevos enemigos y animales O sea que Muy bien Eso, perfecto La verdad No tengo ningún Pero Muchas cosas nuevas Se supone que van a incluir Pero la pregunta es ¿Creéis de verdad que Fortnite Lo va a hacer bien Con la próxima actualización? ¿O creéis que estamos diciendo Que la actualización Va a ser como Wow, super increíble Y luego va a ser un churrete? No lo sé Yo es una pregunta Que me tiene muy preocupado Chicos Muy, pero que muy preocupado Porque me da miedo Realmente Me gusta mucho Lego Fortnite Y no quiero que Por culpa de Fortnite El juego muera Entonces Por favor Y sé que vosotros también Penséis igual que yo Yo de verdad Espero Espero Y rezo Porque la actualización Devuelva la vida A Lego Fortnite Por mucho tiempo ¿Vale? A lo mejor No sé Dos meses Tres meses Lo que sea Pero no quiero que vuelva A pasar lo mismo De que Lego Fortnite Recupera Jugadores Durante una semana Y luego Ala, a la caca No Espero que la actualización De verdad Tenga mucho contenido Tanto como para mantener El juego vivo Por mucho tiempo Eso es lo único Que pido Me parece muy bien Que vaya a haber coches Que vaya a haber cosillas Pero sobre todo Pero bueno Y esta vaca ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, vaca! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vete de aquí! Dame tu leche Fuera de aquí Fuera de mi casa En mi castillo No puede haber vacas, hombre Fuera de aquí Vamos, vamos Vete Vamos, vaca Vete de aquí Madre mía No me digas Que ahora voy a tener Una vaca Aquí en el jardín De mi palacio, tío ¡Ay, de verdad! Madre mía Bueno, pues eso Lo que os estaba diciendo, chicos Que espero que de verdad Merezca la pena Porque no quiero que Lego Fortnite muera Quiero terminar esta serie Quiero completar todo Quiero que sea una locura O sea, quiero que esté chulo, chicos Quiero que esté todo Bien Que haya muchas cosas que hacer Que haya nuevos bosses Quiero todas esas cosas Sé que quizás Pedimos mucho Pero Tal y como están las cosas Es que Con Fortnite Somos muy exigentes Chicos A mí me da a veces Un poco de pena Porque como que le pedimos Demasiado a Fortnite Me da la sensación, ¿no? Y al fin y al cabo Pues tampoco pueden estar Actualizando el juego Cada día, ¿ok? Es un poco Somos un poco egoístas En ese sentido Porque No pueden estar Actualizando el juego Todos los días Chicos Eso es algo Obvio, ¿no? No se puede Ningún juego hace eso Entonces Pues bueno Los de Fortnite Sí, nosotros queremos Actualización todos los días Pero pues no se puede Obviamente Entonces Ya que lo van a actualizar Que lo hagan bien No es lo que yo pienso Y encima Han atrasado la actualización Y todo Porque en teoría Iba a ser el 10 de enero Si no me equivoco Y como que la han retrasado Hasta el 27 No sé por qué A saber Espero que le ganen un buen motivo Pero bueno No lo sé La retrasaron Eso es algo que es verdad Y a ver que como Chicos A ver que como Porque Pastel de carne Ojo, esto me lo dio Esto me lo dio Blandiflus, ¿eh? Esto me lo dio Blandiflus Creo ¿Tengo frío? ¿Por qué tengo frío? Chicos La verdad es que no estoy entendiendo Ahora mismo ¿Por qué tengo frío? ¿Vale? No lo estoy Llegando yo a entender Muy bien Es por la lluvia Supongo, ¿no? Pero En serio Bueno También pusimos Todos estos Cultivillos Por aquí De los cuales Pues me gustaría Plantar sobre todo Las vallas Estas de De frambuesa O como se llamen Pero pues no tengo semillas De momento Así que nada Eh, chavales No sé si lo que me está dando frío Es que no tengo la antorcha A ver si me la pongo Vale, creo que ya, ¿no? Creo que ya, creo que ya Vale, solucionamos eso Vale, pues nos vamos a poner Con las cosillas Que teníamos que hacer No sé si me queda Algún camino Que construir Creo que no Quizás aquí Podríamos poner Algunos suelos Pero vamos Eso ya es algo Pues un poco Secundario Voy a sacar la madera Que acabo de guardar Lo sé La he guardado para nada Pero bueno Así soy yo Ya me conocéis Soy un tremendo Estúpido Asqueroso Madre mía Y pues eso Básicamente Lo de la actualización Ya no tengo nada más Que deciros, chicos Os he dado mi opinión Lo que pienso Que va a ocurrir Y todo eso Ya solo falta Que me digáis vosotros En los comentarios Pues ¿Qué es lo que pensáis? Porque quizás Yo esté equivocado En muchas cosas Al fin y al cabo Yo no es que esté Todo el día ahí Viendo pues Noticias sobre Lego Fortnite Ni nada O sea yo Más o menos Pues lo que voy Enterándome Por ahí y tal Es lo que os voy contando Quizás me equivoco en algo Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor no van a poner Un volante Pero yo Tengo entendido Que desde el principio Se dijo que sí Que en la primera actualización De Lego Fortnite Iba a haber un volante Y yo es lo que más ganas tengo Para poder hacer vehículos Que pienso yo Que es lo que más Me fastidia En Lego Fortnite ¿No? Que no haya Posibilidad de hacer vehículos La verdad Por cierto Teníamos que hacer aquí La puerta Chicos Y no sé si poner ya Para hacerla ¿Sabes? Porque A ver No estaría mal Hacerla ya ¿No chicos? Teóricamente Es fácil de hacer ¿Cómo se hacía? Tío Se me ha olvidado jugar Suscriptores Se me ha olvidado jugar No sé cómo se jugaba Vale Así Está bien A ver Vale Ahora tenemos que ir para acá Sé que no tenemos piedra Bueno Pues si es que no tenemos piedra ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida Si no tenemos piedra? No Y encima Claro Es verdad Yo la otra puerta De la muralla La hice Personalizada ¿No? No fue un prefabricado Uf Se me lía ¿Eh chicos? Se me lía Se me lía Tenemos un montón de piedra aquí Afortunadamente Que la vamos a usar A ver ¿Cómo hice yo la otra puerta? Chicos ¿Cómo hice yo la otra puerta? Es mi pregunta ¿Cómo le eches hice yo la otra puerta de aquí? Para más o menos copiarla ¿Sabes? Vale Creo que puse Vale A ver Si me viene a matar un esqueleto Pues a lo mejor no puedo ver nada La verdad Ok A ver Puse los señores estos De piedra aquí Un arco Si no me equivoco Me va a costar ¿Eh gente? Me va a costar Porque es que no me acuerdo Me va a costar Porque es que no me acuerdo Tú Vale Creo que tenemos que empezar Poniendo un arco Eso simple Vale Vamos a intentar construir Ya la puerta Chicos Así nos quitamos Ya esa maldita Puerta Que llevo queriendo hacerlo Muchos días Y pues Hoy es el día Esto es como cuando tienes Deberes Y los dejas hasta el último día Que seguro que muchos de vosotros En las vacaciones De Navidad Os ha pasado esto Que voy a decir ahora ¿Vale? Y no me mintáis Porque os conozco Chicos Seguro que os ha pasado Que os han mandado deberes Y los habéis dejado Para el último día Porque Yo también lo hacía ¿Vale? Yo también lo hacía La verdad No os voy a mentir Yo también he hecho eso Creo que todos Tío De verdad Por favor Dejadme Dejadme Solo quiero hablar Con mis suscriptores Y construir tranquilo ¡Ay! ¡Qué pesado! Vale Ya está Bueno Como os decía Que seguro Que habéis dejado Los deberes Para el último día Y el último día Os pusisteis Súper estresados Súper rayados Ahí Hacer los deberes A toda prisa Porque a mí me ha pasado eso Eh chicos La verdad Pero yo no sé por qué Siempre cometía el mismo error O sea Año tras año Siempre dejaba los deberes Para el último día Y luego me arrepentía No obviamente Me arrepentía Porque dices Joder Ahora tengo que hacerlo a prisa Y la verdad que es peor ¿No? Pero bueno Pues hay errores De los que no se aprende A veces chicos Vale Creo que es así ¿No? La puerta Obviamente Desde aquí No sé si puedo verla Sí Creo que lo estoy haciendo bien ¿No? No gente Creo que lo estoy haciendo bien Vale Ahora tengo que poner A ver Vamos a soltar este pico Que ya luego Se me llena el inventario De caquita Tengo que poner Creo Estos Caballeros De aquí Claro Pero yo no me sé las medidas A ver Debería hacer una cosa Debería hacer un protip Chicos Debería hacer un protip Que es echarle Bueno Tomarle una foto A esta entrada De aquí En mi móvil ¿Vale? En mi teléfono Y Y pues luego mirarla ¿Sabes? Para saber cómo hacerlo Porque Mira Yo creo que si nos ponemos aquí Yo creo que si nos ponemos aquí Vamos bien Más o menos ¿Eh? A ver Voy a hacerlo Tal que así Un segundo Chicos Le tomo una foto Madre mía Esto es La humildad ¿Eh? Los protips Vale Tengo una foto De la puerta De la muralla Vamos a intentar Hacerla igual O lo más parecida Posible ¿Vale? Ahí está Vamos para allá Y bueno Lo que os decía Lo que estábamos hablando Chicos Lo que estábamos hablando De los deberes ¿Vale? Los deberes de navidad Eh Decidme en los comentarios O sea Si estáis escuchándome Esto ahora mismo Y no os habéis salido Del vídeo ¿Vale? Decidme en los comentarios Si vosotros sois De los que dejan Los deberes Para el último día Cuando hay vacaciones O si sois De los que los hacen Rápido Para quitárselo Decídmelo En los comentarios Vamos a ver Quién gana Vamos a ver Qué team gana En esta batallita Vale Creo que es más así ¿No? Creo que Otra vez he pillado el pico ¿Pero cuántos picos tengo bro? Vale Ya está Vale Creo que Creo que tenemos que poner Un bloquecito Ya sabéis que Soy un loco De la simetría Vale Creo que es Justamente Aquí cuántos han sido Ah mira Podemos medirlo así Así me queda Perfecto Y ahora rompemos este Y lo tenemos Vale ¡Perfecto! A ver cómo queda Vale Yo creo que Sí está bien ¿No? Sí 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 Vale Ahora tenemos que poner Las murallas arriba Que creo que Estaban Pues Aquí en los techos Puede ser que estaban Sí Efectivamente Tenemos que poner Creo Que de estas Así No No Estas no son Porque Se sale No sé cuáles son Chicos No sé cuáles son La verdad Oye por cierto No tengo No tengo para apuntar Con el Con la espada Ni nada de eso ¿Cómo? Lo tengo desactivado Eso ¿Qué dices? No me lo puedo creer A ver Ostras tío Los ajustes de Fornite Van muy mal Desde que cambiaron La forma en la que aparecían No me gusta nada Tío A ver He quitado algo chicos Tipo He quitado Opciones de HUD Salud al jugador Progreso de misión A ver No sé si es que me estoy rayando Porque como llevo varios días Sin jugar Pero sabéis lo que os digo Que no tengo Como puntero Para apuntar ¿Me entendéis chicos? A ver No Me estoy rayando Posiblemente Uy 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 chicos Me estoy rayando A ver Es que debería aparecer aquí Está todo Está todo en sí No tengo ni idea chicos No tengo ni idea ¿Sabéis a lo que me refiero? Digo Debería aparecer un Tipo Puntito ¿No? O sea ¿Me entendéis? En mitad de la pantalla Un puntito Que es como para apuntar Y no aparece Y no sé por qué Bueno pues a lo mejor Lo han desactivado Lo han quitado Yo que sé chicos Ni idea la verdad Me estoy rayando Me estoy rayando Pero espero que sepáis De lo que hablo ¿Vale? Que no estoy loco Vale Ahí vamos a poner esto Creo que usamos estos Puede ser No tampoco ¿Cuáles usamos chicos? A lo mejor entonces Es que no es la misma medida Puede ser Donde hemos puesto las estatuas ¿Eh? Porque creo que utilizamos Esto Los grandes Estos A ver Utilizamos estos Gente A ver Un momento Un momento Un momento Este no puede ser Porque queda demasiado Ah puede ser Que usamos este Pero queda un poco Feito ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Chicos Me estoy rayando ya Estamos recién Empezando el episodio Vamos a ver Por favor Vale Hasta ahí Hasta ahí ok ¿No? No hay ningún tipo De problema O a lo mejor Es que he puesto La puerta Que no es Puede ser O algo así No lo sé ¿Eh? Puede ser Que me esté Ya rayando Chicos Me estoy rayando ¿Eh? A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no queda igual Aquí que en la otra parte Tío? ¿Por qué no queda aquí Igual que en la otra parte? ¿Hay otro tipo de puerta O algo? Puede que puse esta puerta ¿Puede ser? No Pero es lo mismo ¿No? Uy Chicos Me rayo Me rayo ¡No! Ya empezamos ¿Y ahora por qué no me deja poner la puerta? Yo estoy flipando Chicos Yo estoy flipando ¿Eh? Bueno Pues mira La dejamos así ¿Sabes? Yo lo siento mucho Me duele por la simetría Pero no voy a perder 10 horas Haciendo esto La verdad Lo siento Mucho Lo siento Mucho Así se va a quedar chicos Esta Vale Las torres Las torres Venga Empezamos con las torres Rápidamente Tú verás que ahora aquí Se viene lo gracioso Porque Me acuerdo que cuando hice la otra entrada Me costó muchísimo Hacer las torres Perfectas Y pues ahora Me va a ocurrir lo mismo Vale Creo que era así Había que dejar en la esquina Un huequecito Para luego poner las columnas Luego Había que poner Una ahí Otra Aquí ¿Cómo? Ah es verdad Había que romper eso de arriba ¿No? Vale Creo que empiezo a recordar Creo que empiezo a recordar un poco Como se hacía esto Y ahora se pone a llover Perfecto Vale Creo que teníamos que romper No sé cuáles Creo que Esto puede ser Creo que sí que eran estos Los que teníamos que romper Porque nos molestaban La cosa es que ahora Tardamos una hora En hacerlo En romperlo ¿Vale? No Cago en todo Ahí está Perfecto Madre mía Chicos Esto cuesta más Construir aquí En modo survival Joder Ahora como lo rompo Tío A ver si puedo Lograr quedarme aquí Vale Perfecto Lo hemos logrado chicos Lo hemos logrado Bueno A ver Mientras tanto Sigo construyendo esto ¿Vale? Porque Sé que os aburro un poco Quizás estar escuchándome Hablar sobre la construcción Hablemos de deberes Hablemos de deberes De las vacaciones Yo Voy a deciros una cosa ¿Vale? Pero no se la digáis A vuestros profesores Porque luego dirán que los youtubers Somos malas Influencias ¿Vale? Yo No entiendo Por qué mandan deberes En vacaciones No lo entiendo Y vosotros me diréis Javi Es porque así Practicas En las vacaciones Y tal Vale Hasta ahí lo entiendo Me parece perfecto Lo que no entiendo Es por qué tienes que practicar Haciendo deberes Básicamente ¿Por qué? Porque cuando se acercan Las vacaciones Y aún estás en clase Te ponen un montón De exámenes Al menos a mí Siempre Eso siempre O sea Cuando ya se acercan Las vacaciones Es época de exámenes ¿Vale? Literalmente O sea Es época de exámenes Yo creo que eso será Aquí en España Y en todas partes Es época de exámenes Y se llaman pues Los exámenes finales ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Pues que te petan exámenes Y tienes que estar Estudiando Un montón Sobre todo La última semana O penúltima semana Del curso Pues para ¿Para qué me mandas deberes? O sea Literalmente Me has hecho pasar La última semana Antes de vacaciones La peor del curso Y encima Ahora Que me voy de descanso Vas y me mandas deberes Que te den por saco Hombre Yo diría eso Tío Es que no lo entiendo O sea Encima yo pienso Que no sirve de nada Los deberes de vacaciones Porque los haces Como sin gana Los haces Sin querer enterarte Mucho De lo que estás haciendo Lo único que quieres hacer Es quitártelo rápido Y irte a jugar Con tus panas Al Fortnite ¿Sabes? O sea Al menos yo era así Cuando me mandaban deberes En verano Por ejemplo Algo así Para mí era como Lo peor del día Hacer los deberes Yo ya quería Quitármelo de encima Y Irme a A disfrutar ¿Sabes? Entonces no creo Que sirva de nada Si tú haces deberes Sin ganas Porque así no se aprende Tú para aprender Necesitas hacer algo Que te guste Obviamente Tampoco es que te guste Cuando Estás en clase ¿No? Y no es vacaciones Pero al menos en clase Pues tú sabes Que vas allí a aprender Pero es aún peor Si estás de vacaciones Y dices Estoy de vacaciones Y ahora tengo que ponerme A hacer deberes Pues Por eso pienso Que no sirve mucho Sirve en el sentido Pues de que luego Cuando ya vuelven las clases No estás tan Dormido Así por decirlo Estás como más fresco Porque como que lo has repasado Un poquito Al menos en las vacaciones Por esa parte Sí que estoy de acuerdo Pero por lo demás Me parece un poco Bobo La verdad Vale Ahí está Vamos a poner todo esto Por aquí Y esa es mi opinión Sobre los deberes Esa es mi opinión Chicos Vale No sé si lo estamos Haciendo bien A ver Obviamente Que no me va a quedar igual Que la otra Pero pues Eso yo ya lo sabía Porque es imposible Que me quede igual Pero no me está quedando mal Ah Pero nos hemos equivocado No hemos puesto las ventanas ¿No? Vale No hemos puesto las ventanas En las torres Pero bueno Eso se puede cambiar fácil Chicos Ahora Eso se puede cambiar fácil Creo Bueno Quizás no tanto A ver Me ha quedado bien Lo que pasa es que Falta lo que digo Las ventanas No me digas Que no voy a poder cambiarlo Ahora ¿Qué hago chicos? ¿Cómo lo rompo a distancia? No puedo romper Son estas Las paredes No La de abajo No La de arriba La que necesito romper Uff No sé cómo hacerlo A ver Un segundito Voy a soltar Este pico Otra vez Que lo acabo de agarrar A ver Voy a intentar Hacer algo Si rompo este Vale Ok Y ahora Y ahora Vuelvo a poner La misma pared De antes Vamos a asegurar De que la ponemos En el mismo lugar Ahí está Y ahora tenemos que poner Las ventanas Que eran Si no me equivoco Estas Las que pusimos Si Son estas Son estas Ahí estamos Muy bien Y ahora deberíamos Hacer eso también En este lado Y en el otro Está con todo Todo por no acordarme De las ventanas Wey Vale Rompemos todo esto Por aquí Madre mía Vaya puños Que tenemos Eh chicos Nos cargamos Una pared De Buah Es que somos Muy Muy mamadísimos Eh Nos cargamos Una pared Que es de piedra Literalmente En 0,1 Segundo Vale En la vida real Si tú le das Un puñetazo Así a una pared De piedra Yo creo que Te tendrás que ir Al médico Después Eh Vale ¿Quedan bien? Ok Quedan bien Bueno Así no queda mal ¿No chicos? Sin las ventanas En los lados Se las voy a poner Se las voy a poner Porque la otra entrada Las tiene Si no No se las pondría Porque me da un poco De pereza Está rompiendo Ahora todo esto La verdad No os voy a mentir Vale Lo bueno es que Nos están cayendo Las partes de arriba Entonces no tengo Que hacerlo Todo de nuevo Eso es lo único Bueno de todo esto Vale Esta pared Va Aquí Perfecto Y ahora buscamos Las ventanucas Que van Aquí Vale Tenemos que repetir El mismo procedimiento Varias veces Chicos No pasa nada Todo sea Porque mi pueblo Quede bonito Y porque Los panas Caobeta Arbustín Y Blandiflus Digan Madre mía Que pueblo más increíble Que locura Es lo único que quiero Aunque digan eso Bueno y vosotros Bueno y vosotros también Obviamente Chicos Yo quiero que también Penséis que este pueblo Es una locura A ver Paredes Perfecto Y va aquí Me está quedando Como demasiado bien Y eso que estoy frío Porque después de tantos días Sin construir Los últimos episodios Que he hecho De Lego Fueron Haciendo troleos No construyendo Llevo mucho tiempo Sin construir En serio El Lego Y no se me está dando mal Eh Se ve que no se me va a olvidar Cómo se construye Tan fácilmente Vale Creo que si venimos aquí Ah mira Nos ponen los recientes Así vamos más rápido Uy me está dando un error De wifi chicos Os recuerdo que me he mudado Hace poco Aunque es verdad eh Ahora que estamos aquí Jugando Lego Podría contaros Cositas Y experiencias De mi mudanza Chicos A ver Yo os cuento ya cosas así Que son un poco más Eh No adultas Porque obviamente No son cosas adultas chicos Pero yo sé que ya llevamos Muchos años Aquí juntos Y pues que obviamente Habéis crecido conmigo Vale Porque Eh Yo obviamente ahora mismo No soy un adulto Vale Pero ya tengo 19 años Y pues eh Cuando yo empecé en Youtube Tenía como eh A lo mejor 14 años Bueno Vaya la gaza me ha dado Cuando yo empecé en Youtube Tenía como 14 años Y pues ahora he crecido Entonces Vosotros también habéis crecido conmigo ¿Sabes? O sea si teníais 10 años Pues ahora tenéis 14 Entonces por eso a veces En los vídeos chicos Es que os cuento Algunas cosillas así más Como De adultos Entre comillas Como que Que me he mudado Por ejemplo Cosas así ¿Vale? Ah Creo que ya sé Cuál es el error No No sé cuál es el error Definitivamente La puerta está simétrica Lo sé Pero es que no No puedo hacer nada Chicos No entiendo por qué No entiendo por qué Ha quedado así la verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo Chicos La puerta ha quedado Ha quedado un poco simétrica Pero bueno Se va a quedar así Nos faltan las columnas Y las partecitas estas De la muralla de arriba Que no sé cómo se llama ¿Vale? No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo A ver Soportes Eh ¿Dónde estaban las columnas? ¿Están aquí? Ostras ¿Serán estas o cuáles chicos? Creo que sí ¿No? No, no, no No era esto Pues sí ¿No era esto? Lo que usé Para la otra La otra puerta De la muralla A ver Esqueletos Dejadme por favor Es que estoy construyendo Me cago en tu vida Me cago en tu vida Déjame, 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 déjame Asqueroso Calvo Vale, sí A ver si es así ¿No? ¿Cómo se hacía? A lo mejor me he vuelto Un poco loco, eh Puede ser que haya columnas Más altas Y por eso me estoy equivocando Creo que sí Creo que estas son más altas Me cago en todo Chicos No para de equivocarme, eh Estaba diciendo que estaba Construyendo medio bien Pero en verdad Ya me he equivocado varias veces Y estoy perdiendo mucho tiempo Con esto Ay Pero bueno Lo que estábamos hablando Sobre mi mudanza Chicos Lo he dicho en algunos vídeos Que estos días Pues he estado Sin subir tantos Tantos vídeos al canal Pues Básicamente Porque me estaba mudando A una nueva casa Y ya sabéis Todo lo que eso conlleva De tener que mover cajas Tener que quitar Todo mi setup Tener que desconectar Los ordenadores Las pantallas Todo O sea Absolutamente todo Porque me lo tuve que llevar todo Y pues ahora estoy en una casa Que es mía Estoy viviendo con Shena Es nuestra casita Y pues Por eso estuve inactivo Básicamente Os cuento Experiencias de la mudanza Por ejemplo Acabé súper destruido En plan Tuve que Agarrar muebles Con mis propias manos ¿Vale? Y subirlos Por las escaleras Porque la casa donde estoy No tiene No tiene ascensor ¿Vale? No tiene elevador Y tuve que llevar los muebles Con mis propias manos Chicos Y la verdad Que Hombre Yo estaba encantado ¿Sabes? Porque estaba contento De tener una nueva casa Y empezar De nuevo Aquí en esta casa Con mi novia Y tal Pero pues es verdad Que me cansé bastante Y me hice daño Y estuve varios días Fastidiado Porque me hice daño En la espalda De cargar tanto peso Y todo Pero bueno Ya más o menos Todo está Medio 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 Organizado Porque ya sabéis O sea Cuando una casa es nueva Pues como que El primer mes Cuando te mudas a una casa Es más bien Un poco caos Un poco caótico Porque entre que Pones todos los muebles De su sitio Conectas todo bien Recogen las cajas Organizas tu ropa Porque claro Tuve que traer toda mi ropa La de Xena Todo Entonces pues Ahora mismo Está en proceso Todavía Probablemente Y muy seguro Ahora mismo no Seguramente que en enero no Pero más adelante Cuando yo ya vea Que mi casa Está totalmente Lista Posiblemente La voy a mostrar En un vídeo Para vosotros Porque sé que quizás Pues queréis verla Y pues sí La verdad que puede ser Que muestre mi setup Mi casa Todas las habitaciones Y todo eso Así que sí Si os preguntabais Si Tanto que hablo De mi nueva casa De que me he mudado Y tal Si os preguntabais Si voy a mostrar En algún momento La casa Sí La voy a mostrar O sea Está en mis planes Pero si no lo he hecho aún Es por lo que os comentaba Chicos De que La casa aún Pues no está lista Yo estoy viviendo Yo estoy viviendo en ella Puedo grabar Puedo tal Pero como que todavía No está cada cosa En su sitio ¿Sabéis? Es lo que quiero que entendáis Bueno Hemos terminado la muralla Chicos Esto sí que lo hemos terminado Tenemos el problemilla este De que está un poco asimétrico Pero bueno Es que no podemos hacer otra cosa Con eso chicos La verdad No podemos hacer otra cosa De momento Esto es todo Lo que podemos Hacer Voy a poner esto aquí Y ya sabéis por qué Para poner iluminación Uf Me duele que quede tan asimétrico Eh chicos Es que queda feillo La verdad Queda un poco feo No se puede solucionar De ninguna forma Este problema Chicos A ver Es que es raro ¿No? Es que no sé Si es por culpa De la puerta No sé Por qué es Culpa A ver Voy a observar chicos Porque si puedo Solucionarlo Lo voy a solucionar ¿Sabes? Vale A ver Esta puerta Ocupa menos Entonces a lo mejor Sí que podemos centrarla más Por ejemplo Ahí está centrada No Ahí sería igual que antes ¿No? A ver A ver A ver Veamos chicos Veamos que podemos llegar Nosotros a hacer Para solucionar Este problemilla Sería así ¿No? Para que esté en el centro Yo creo Pero claro No podemos de ninguna forma Ahora tapar estos huecos ¿No? No No Noche puere Noche puere A ver Pero está en el centro Es la pregunta Sí creo que sí Ostras chicos Esto es un problema Esto es un problema Porque no encuentro Cuál es el error Tío Porque esta pared ya Esta es de las grandes Y esta también Es de las grandes ¿Qué ha pasado aquí Chicos? ¿Por qué se ha quedado Esto así Asimétrico? Puede que sea mi culpa ¿Eh? Porque he hecho algo mal Puede ser ¿Eh? Otra vez se pone a llover Tío Tengo mucha hambre Oh my god No me estaba dando cuenta De eso chicos Estoy aquí hablando Con vosotros Y es que como ya sois De mi familia chicos Me entretengo mucho Hablando ¿Eh? Lo siento Si es que Somos una familia Chicos Me pongo aquí a hablar Mientras construyo El lego fornite Y esto es que vamos Se me va la olla ¿Eh? Vale ¿Veis por qué Quiero plantar Tantas frambuesas Aquí en estos huertos? Porque Si pillase Todo esto De frambuesas Me curaría la vida En un santiamén La verdad Y es que comida No tengo ¿Eh? O sea Mucho Mucho pueblo y tal Pero soy Un muerto de hambre No tengo nada O sea No tengo nada de comida Voy a tener que matar A estas pobres vaquillas Inocentes Y voy a Asarme un poco De carne Oye Se habrá salido La vaca ya de mi casa ¿No? Supongo que si Bueno Espérate que a lo mejor Se ha metido dentro ¿Eh? Vale No, no, no No hay nadie No hay nadie dentro Está todo seguro Vaquita Lo siento mucho Lo siento mucho Vaquita Te voy a tener que matar Y encima con la mano Porque Soy pobre No me quiero romper La espada azul Que me dio arbustín Ven aquí Vaquita Ven aquí Tranquila Tranquila Todo va a salir bien Vaquita Todo va a salir bien Madre mía Momento chicos Que coloco el micro Bien, ahí está Perfecto Vale, pues vamos a hacernos Esta comirita ¿Este está haciendo comida? Oh, tiene comida No recordaba Claro, no me acordaba De si había puesto Trabajar a los bots O no Ok, pues Nice Tenemos comida Podemos sobrevivir Ahora chicos Ya no somos Uno muerto De hambre Como dije antes Vale, vamos a volver Aquí a la puerta A la puerta exterior De la muralla Y vamos a ver Si podemos Arreglarlo ¿Qué no se puede arreglar? Es que mira Desde aquí está simétrico Pues entonces El problema Es desde afuera A ver Vamos a verlo Desde aquí Vamos a poner La puerta Desde aquí Es que desde aquí Está simétrico Es que no hay ningún problema Desde aquí Es aquí Donde está el problema Vale Creo que ya lo he visto Ostras Pero tendría que empezar La torre Desde nuevo Desde el principio Porque Si os fijáis Creo que aquí Hay un bloque Que sobra La torre Debería estar O sea Para que me entendáis Chicos La torre Debería comenzar Creo Aquí No Aquí Madre mía Bueno pues Mira Lo vamos a hacer Chicos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Sabéis por qué? Porque puedo Porque en este episodio Yo no os he dicho En ningún momento Que vayamos a hacer Algo increíble Los episodios increíbles Son cuando están Arbustín Caobeta Conmigo Blandiflus En este episodio Yo desde el principio Os he dicho Que iba a ser Un episodio chill Construyendo Volviendo a jugar Después de muchos días Así que ya está Ya está Todos los días No se puede tener Un contenido de troleos Ni de explosiones Ni de nada Hoy toca Episodio tranquilito Arreglando las cosas Y avanzando poco a poco Chicos Es lo único Que vamos a hacer En el episodio de hoy Ya cuando esté Con los panas Nos vamos por ahí De exploración Y hacemos locuras Pero hoy No es el momento Lo siento mucho Chavales Lo siento mucho Si no os gusta Pero pues Yo ya lo dije Es una vez Creo Pero pues En la serie de Lego Obviamente Al ser supervivencia No siempre se pueden hacer Cosas impresionantes En modo creativo Si Ahí Todo el día Podemos estar haciendo Cosas impresionantes Porque en modo creativo Pero en modo supervivencia Habrá episodios Que sean una caquita Y episodios Que sean Más Épicos Pero Pues este Es una caquita Lo siento mucho Lo siento mucho Y no para de llover Yo no sé que pasa Han cambiado algo Para que llueva más O algo así O me da la sensación Vale Veamos 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 Lo que voy a hacer Para no confundirme A ver Claro Es que en realidad Yo empecé haciendo la puerta Ahora que me acuerdo No empecé por las torres Empecé haciendo esto Puede que ahí fue Donde cometí Mi fatal error Tenemos que ir aquí A lo de techos Y agarrar Por ejemplo Por ejemplo este, ¿no? O queda mal este A ver Puedo poner Lo que quiero poner aquí Sin que haya Ningún problema De simetría No A ver Sería A ver chicos Que estoy contando Y estoy pensando Estoy pensando Soy ahora mismo Concentrado ¿Vale? Vale ¿Qué puedo hacer yo Para solucionar Que quede así eso? Que no tengo ni idea De por qué queda así Pero bueno Pues tampoco me voy a esforzar Por entenderlo Porque Ya sabéis Que la simetría En este juego No es que sea muy Muy allá ¿Eh? Vale Ahora ya Puedo empezar ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sido eso? Ah Un arco iris Vale Ahora ya puedo empezar A poner Las paredes Normalmente Pero aquí pegada No va esta pared Va Aquí ¿No? Vale Ahí Efectivamente Ahora ya Si lo vamos a poder hacer Todo Bien Simetriquito Como a mí me gusta Es que quedaba muy feo Chicos Os aseguro Que no es que me apetezca Estar haciendo esto Ahora mismo Pero Es que se veía Se notaba mucho Que la puerta No estaba bien Puesta Vale Ahora No vamos a cometer El mismo error Y vamos a agarrar La pared De las ventanas Para que no nos pasea Otra vez lo mismo Y ya veréis Que ahora lo hacemos Muy rápido Mira Ponemos este aquí Rápidamente Este acá Este acá Y ya está Es que prácticamente No queda nada ya No queda nada ya Las columnas Y ya está Hemos acabado Chicos Esta de aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que te va Subimos aquí Perfecto Y ahora nos queda Poner los muros Estos de techo O barreras O como queráis llamarlo Y lo tenemos ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja Ponerlo chicos? Ah Espérate Y pum Lo tenemos Chicos Tenemos La segunda Puerta De la muralla Terminada GG Gente Pues lo hemos conseguido Y hemos logrado Que queden bastante parecidas Una con la otra Chicos Esa es la pura verdad Mirad esta La veis ¿No? Y ahora vamos a ir a la otra Rápidamente Para que la veáis Por detrás Queda bien La entrada Son prácticamente iguales A ver No se si iguales Pero se parecen O sea Nadie se va a fijar En que Son iguales Tío Son iguales Prácticamente chicos Lo hemos hecho Muy pero que muy bien No siento mucho No me gusta decirlo Pero de verdad Es que soy un crack Soy un crack Lo hemos hecho Muy pero que muy bien Vale ¿Qué nos faltaría ahora? ¿Madera llevamos en el inventario? Sí Pues vamos a aprovechar Para hacer los suelecitos Que van por toda esta zona Así igual que hemos hecho En la otra parte Y pues estos son cosillas Que tengo que hacer Porque había que hacerlas Y pues ya Nos las estamos quitando Hoy chicos Nos las estamos quitando De encima Y así todo es más feliz La verdad Ya terminamos esto Y cada vez Nos faltan menos cosillas Para terminar nuestro pueblo Vale Ahora ¿Qué está pasando? ¿Por qué no No va a llegar directo El camino? ¿Me lo estás diciendo en serio? Debería pasar Así Por aquí A ver A ver Puede que haya sido Un error de cálculo Sí Yo creo que Si pasa directo ¿Por debajo de la puerta ¿Por qué no? 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 Sí Vale Sí Sí, 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 sí Vale Y pues el camino Llegaría pues por aquí Obviamente no voy a hacer Un camino eterno Aquí empieza el camino Y ya está ¿Sabes? Esta es la otra puerta Y por aquí Pues seguiremos colocando suelos Hasta rodear todo Para que quede bien bonito Y en esta zona La verdad es que no sé Lo que haré Aquí molaría hacer Un tipo granja O algo Porque la granja Ya sabéis Que desde que empecé La serie Quiero hacerla Pero como no tengo Ni idea de hacerla Pues cuando aprenda Pues la haré De todas formas Tampoco es que haya animales Muy interesantes ¿No? Como para tener Si pusieran caballos O algo así Pues por ejemplo Podría poner caballos En esa zona Yo creo que sería Una buena idea ¿No? ¿Cómo lo veis chicos? ¿Os gusta como está quedando todo? Yo creo que está quedando bonito ¿No? Yo creo que está quedando Bastante bonito El tema de los caminitos Las puertas de las murallas Todo eso Yo creo que me la estoy sacando ¿Eh? Madre mía Madre mía Me la estoy sacando Con la construcción Ahora con el survival No tanto ¿Eh? Porque soy muy malo Pero construyendo El mejor del mundo Perfecto Aquí también teníamos Que hacer casitas Os lo recuerdo Pero no sé Qué tipo de casas hacer Chicos No sé si esperar A que pongan Unas que me gusten más Porque a ver Yo me imagino que En la nueva actualización Pondrán otro tipo de casas ¿No? Que no sean estas Porque no quiero poner Otra vez más casas De estas Bueno Si podríamos poner más Realmente Nada nos lo impide ¿No? Tampoco son tan feas Estas casitas Podríamos poner Por ejemplo Una Una de estas A ver Un segundo Quiero hacer algo Para Ponerla justo En el lugar En el que debe ir Vale La podemos poner Ahí Una casita De estas chiquititas Ahí Vale No me voy a poner A construirla ahora Chicos Que ya sé Que estáis cansados De 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 verme construir Por este episodio Una aquí De estas Quedaría bien Chicos ¿Vosotros creéis que sí? Yo creo que sí ¿No? Quedaría bien Una casita De estas aquí O más bien aquí Más bien aquí Y aquí puedo aprovechar Para hacer un jardín O algo También he visto Que hay un pozo Pero no lo encuentro ¿Os acordáis chicos? Que en los otros episodios Algunos os acordaréis Que estuve un buen rato Buscando un pozo Y no lo encontraba Tío No sé No sé dónde leches Hay un pozo Yo lo he visto ¿Vale? En alguna parte Pero se ve que no lo tengo Desbloqueado O algo Posiblemente lo habré visto En modo creativo Y me he confundido Pensaba que estaba Que lo tenía desbloqueado Ya en survival Pero se ve que no Yo sé que un pozo hay Y quiero ponerlo Pero No sé dónde está La verdad Ah mira Y esto es lo que pusimos El otro día Lo que os comentaba antes De la iluminación ¿Vale? Ahora se ve iluminado Porque tengo la antorcha Pero estuvimos pusiendo Uy pusiendo No sé ni hablar ya Estuvimos poniendo velas Estos como palos de madera Con velas arriba Y pues queda así Le da un toque medieval Bastante chulo No ilumina mucho Porque no ilumina mucho No os voy a mentir Pero algo es algo ¿Sabes? Al menos como que le da Un toque acogedor Teníamos que poner más Por todo el pueblo Así que podríamos hacer eso Pero cómo se hacían Las velas Por ejemplo No me acuerdo ya He borrado Mi memoria Se hacía con fibra vegetal Sí Con fibra vegetal Creo que tenemos ¿No? Creo recordar Que teníamos Voy a guardar Toda la piedra Que ya no la voy a usar Voy a guardar La guardamos aquí Perfecto Y vamos a revisar Rápidamente los cofres Para ver si tengo Algo de fibra vegetal Siempre la tiro Y ahora me va a hacer falta Aquí abajo había ¿No? Uh Vaya lagazo tú Vaya lagazo chaval A ver Fibra vegetal Hola No No tenemos fibra vegetal Chicos Vaya por Dios Vaya por Dios Lo que sí tenemos Es hambre Vamos pueblo Que hay un esqueleto Hay un calvo Matarlo Ahí está Perfecto Pues bueno Se puede conseguir Fibra vegetal Fácilmente Es lo bueno Mira Eh 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 A mis gallinas las dejas Eh Que son mías Te voy a matar a puño Mira Pelea de barrio Pelea de barrio Chaval Te voy a matar a puños Pum 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 Pringao Que eres un pringao Hombre A puño te he matado Vale Oh No me acordaba Que no podíamos saltar por aquí Y estas torrecitas También las hicimos En otro vídeo Hace ya bastantes episodios Y quedaron bien Son pequeñitas Pero así para las esquinas Como que no quedan mal ¿No? A mi me gustan como quedaron Son muy pequeñas Es verdad Porque si lo piensas Son más grandes Las torres que hay En la entrada Que las de aquí Pero bueno Yo ya dije que quería llenar Toda la muralla de torres Así que a lo mejor Lo hago algún día Yo Es que lo que necesito Es motivación Si yo veo que todo el mundo Está diciendo Fornite Lego está muerto Lego Fornite está muerto Pues a mi se me quitan Las ganas de jugar ¿Sabes? No me dan ganas De hacer proyectos Ni de Bueno que me tiran piedras Estos peringados No me dan ganas De hacer nada No me dan ganas Tampoco pues De construir Porque ya sabéis Que yo soy muy loco Y que soy muy ambicioso Tipo de decir Quiero tener un castillo enorme Una aldea gigante Una aldea gigante Todo eso Pero claro Si yo veo que el juego No recibe apoyo ya Pues se me quitan Las ganas de hacer todo eso Si yo con la nueva actualización Veo Que Lego Fornite Revive un poco Me voy a poner Como un loco A jugar fuera de cámaras A hacer directos A hacer cosillas Pero necesito eso Que Que el juego Tenga como apoyo ¿Sabes? Que yo Si me curro una cosa Y subo un vídeo Pues que la gente La reciba con apoyo Y diga Wow Increíble Un montón de likes Un montón de comentarios Un montón de visitas Eso es lo que yo necesito ¿Sabes? Como motivación Ahí está Vale Perfecto ¿Cuánto fibra vegetal tenemos? Tenemos un poquito De fibra vegetal Nos sirve Nos sirve Vámonos Vámonos Que me están tirando piedras Chicos No les caigo bien A los calvos estos Fuera de aquí Me voy a mi pueblo Justo que me siguen Tú Me voy Me voy Me voy Va 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 Que entren Que entren Que entren Se han ido Entrad Entrad Que os voy a presentar A mis habitantes Veréis que majos son Habitantes Matadlos Matadlos a todos ¿Dónde está mi pueblo? Tío Tú Sale Mátalo A este Mátalo Mátalo Que me ha pegado Sale 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 Protégeme Cuidado Sale Lo has visto Tío Madre mía Me ha pegado Ahí 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 va Defiéndeme Deféndeme Pero tío El sales Ha quedado No me lo puedo creer De verdad Es que ¿Por qué se buguean Con los suelos? Tío ¿Son tontos? ¿O qué? Madre mía Ya lo mato yo Sales Tranquilo O bueno Te lo traigo Para acá Ven para acá Tontín Ven para acá Tontito Nada Te mata puños otra vez Pelea de barrio Pelea de barrio Toma 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 Ahí está Pringado Vale Ahora ya que se va a hacer de día Y podemos ver lo mejor Vamos a hacer lo que Lo que íbamos a hacer Antes de todo esto Vamos a poner Iluminación ¿Cómo lo hacemos? Como la otra vez La otra vez lo hicimos Si no me equivoco Usando Estas cositas de aquí Si es que así queda bien Tío Se me ocurrió una muy buena idea Cuando empecé a hacer esto Poner esto así Y encima las velas Es que queda bonito A ver Las velas están Aquí Vale Podemos ponerlo Pues así ¿No? Parece como una especie De antorcha Casera Hecha por mí Os recomiendo esto Para vuestra aldea Le da un toque así Más acogedor Que está muy bonito Chicos A mí me mola Como queda Me gusta mucho Vale Vamos a poner también Aquí Oye Se puede hacer ya de día Para que se vayan estos Pesadillas Tío Estoy harto Qué harto estoy De la gente La verdad De los Pinches esqueletos Asquerosos Vete Que quiero construir Hombre Vete de aquí Mira tío Y viene a pegarme Ayuda Gente Tengo haters En la puerta De mi casa ¿Qué ha pasado? ¿Qué leches? ¿Se ha hecho de día? Vale Creo que sí Creo que está amaneciendo Salvado por la campana Chaval Es que no quiero gastar La espada Si os preguntáis Por qué no me enfrento A ellos Sé obviamente Que los mato De un toque Pero No me quiero gastar La espada Porque es la única Que tengo Y para cuando Grabemos un episodio Yendo a la nieve O algo Pues la necesito Chicos Y me la hizo Arbustín Y pues no quiero Gastarla Matando Esqueletos Noobs ¿Sabes? Prefiero Usarla Para algo más útil Vale Aquí vamos a poner Estas velas Y aquí estas Bueno No me gusta Como las he puesto ¿Eh? Así queda Mejor de frente ¿No? No creo Vale Así Perfecto Eso por ahí Podríamos poner También antorchas En la parte De la entrada Esta Que además Pareciera que lo he hecho A propósito Incluso Porque Si os fijáis Queda aquí como un hueco Que cabe perfectamente Aquí ¿Sabes? Lo podríamos poner Aquí también ¿No? Uy Pero no tengo ya suficiente Suficiente vaina No tengo suficiente ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo Bueno Las raíces Esas raras Tengo que pillar de aquí A ver Un poquito de raíces Por favor Estoy matando A la familia De arbustín Vale Fibra vegetal Eso Se llamaba Fibra vegetal Perfecto Perfecto Tum 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 Ahí estamos Vale Ahora lo ponemos Aquí A ver Así Perfecto Y lo vamos a hacer Ahora en la otra puerta Y ya está Y yo creo que Lo dejaremos por aquí Yo creo que para un episodio de vuelta De haber vuelto después de unos días Está bastante bien Hemos terminado ya Una de las cosas que teníamos pendiente Desde hace mucho Que era Pues eso La muralla La otra puerta de la muralla Los que Los que seguís la serie Lo sabéis Que llevaba mucho Mucho tiempo Queriendo hacerlo ¿Vale? Lo de Lo de la otra puerta de la muralla Siempre lo decían los episodios Y decía Tengo que hacer eso Tengo que hacer eso Y luego nunca lo hacía Así que Hoy para volver Lo hemos hecho bien En quitarnos ya eso Oye ¿Por qué se ha puesto flotando esto aquí, tío? ¿Lo veis que está volando? Me hago en todo A ver, párate Lo vamos a poner bien Para, 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 para Ahora No sé por qué Leche se había puesto flotando Ahí está Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Hemos construido también estas casas Que las haré fuera de cámaras Para que no se aburra Porque es un poco aburrido Ver la construcción esa Y qué más, qué más, qué más Aquí podríamos poner He dicho un jardín Pero Ahora que lo pienso Solo hay una fogata, chicos En todo el pueblo Podríamos poner aquí una fogata Y hacer como una especie de Mini campamento, ¿no? Así como para los aldeanos Yo creo que Además daría luz Bueno, ya que estamos Lo vamos a poner simétrica, ¿no? Daría como luz Y Y encima Pues lo que os digo Solo hay una fogata Para un pueblo tan grande No sé Siempre he querido poner Otra fogata más Y creo que este lugar Es perfecto Queda bastante bien Nada más entrar Pues te encuentras aquí Una fogata Y se ve más iluminado todo Vale, pues Chicos Creo que lo vamos a dejar De momento por aquí Creo que Ha sido un episodio de vuelta Bastante bueno Ya sé que Ha sido un poco aburrido Pero bueno Es lo que tienen Los episodios que son De construcción Son un poco más aburridos Pero creo que está bien Además voy a intentar volver A ver si convenzco A los chavales Tengo que convencerles De que vuelvan a Lego Fortnite Para grabar alguna cosilla No sé Yendo a la nieve Haciendo algún troleo Haciendo alguna Que otra locura A ver si puedo lograr Convencerles Y así Grabo algún episodio Con ellos Aunque enero Ya sabéis que no es un mes Muy bueno para hacer vídeos Todos los youtubers Lo dicen Y yo también Obviamente Pero bueno Yo creo que ya A partir de febrero Ya que actualizan El Lego Fortnite Y todo Se viene contenido Mucho más increíble Así que bueno Vosotros también Suscriptores Tomar este mes de enero Como un pequeño descanso ¿Vale? Porque realmente No os voy a mentir No estoy subiendo tantos vídeos Como antes Pues por el tema mudanza Y tal Además porque en enero Pues por algunos motivos No se pueden subir tantos vídeos A los canales de YouTube Tanto yo como otros youtubers Si notáis que en enero Suben menos vídeos Es por unos motivos De YouTube ¿Vale? Motivos que bueno No son muy importantes Pero pues como que no renta mucho Hacer vídeos en enero Entonces pues Pues eso Cuando ya sea febrero Volveremos a tope Como siempre Subiendo 3 o 2 vídeos diarios Yo voy a intentar que 3 Pero pues De normal 2 Y yo voy a intentar que 3 vídeos diarios A partir de febrero ¿Vale? Así que no os preocupéis No penséis que me estoy cansando No estoy cansado Me encanta ser youtuber Chicos Tranquilos ¿Vale? He dejado esto para el final Porque sé que muchos de vosotros Notáis esas cosillas Si notáis cuando subo menos vídeos Cuando quizás resubo algún que otro vídeo antiguo Pero no se trata de que no tenga ganas de nada Se trata pues De lo que os estaba comentando ¿No? A partir de febrero Vuelve la normalidad al canal Vuelven los 2 o más vídeos diarios En este canal Así que Nada Hay que esperar simplemente Pues eso Unos 15 días Que al fin y al cabo son 2 semanitas Y se pasan muy rápido Dicho esto Espero que os haya gustado Este episodio chicos Y nos vemos en la próxima Gracias por haber visto el vídeo hasta el final Y ahí Hasta la próxima ¡Adiós chavales!